Bien temprano Estoy grabando Pues quería grabar el camino Pero me dormí Voy a grabar algo Espérate Espérate Ahí se cae A ver si se cae Se hizo la confianza Al Garete Está en Al Garete Bueno No sé si les dije Ya estaba viendo el mío Cuando grabé ahorita Vamos para Vieques Nunca he ido a Vieques Es la primera vez que voy a Vieques He ido a Culebra Pero nunca he ido a Vieques Así que estamos en Ceiba Vamos a ver si conseguimos hasta aquí en el ferry Si conseguimos Nos vamos para Vieques Si no Nos vamos para casa Porque yo no voy a hacer nada hoy Si no es el caso Porque estoy cansado No vamos a desayunar Porque no se se mueva Mariel Así que desayunaré por allá Así que desayunaré por allá Nada Vamos para el ferry Vamos para el ferry ¿Me grabaste? No Mira, mira ¿Qué pasó? Se motivó este Y se puso a camisa de flores Para Vieques Y corto, mira Va a playero Para allá Pues playero Con la libreta Y la cinta métrica Mira, qué jodón Lo que no trajo el Lo que no trajo el Voy para el ferry Voy para el ferry gracias gracias aquí están los edis vueltas gracias a las ocho y media por la razón que vamos a vieja es que vamos a chequear un trabajo de un cliente mío que tiene una casaca y pues si yo nunca había que tener que no sé cómo encontrar no sé que voy a ver no sé yo no sé nada de bien no me veo de nuevo tenemos puertas cinta métrica yo voy ya no está en estrés estaba en estrés loco nos vamos a las ocho y media son gafas se aclaran sí pero se aclaran o no adiós son diman son diman hey qué jodos oh ya me dice ya el no se va a hacer de ella jajajajaj y me he hecho que con el bulto porque es de la bulta bueno está bueno está bueno está bien oh man oh man presidencia en el portfari.com so we should grab the online ya we wait Nos vamos, nos vamos No sé en qué voy Nos vamos Muy buenos días tengan todos Queremos pedirle por favor que permanezcan sentados hasta tanto Aseguremos la embarcación Una vez la embarcación segura Toda persona que se encuentra aquí en la cabina principal Llegamos a Vieques Nunca he estado aquí Y lo cuentan en el Tropical Ahora trabaja Iba a poner esto a grabar mientras comíamos Pero tiene mucha hambre Yo creo que sí, cuando nos vayamos a ir A veces uno va a hablar A cambiar el ticket se ocupó ¿Eh? ¿Eh? Porque estamos aquí hasta las 4 de la tarde ¿Eh? A ver si puede coger que va a estar abajo Estaba bueno esa noche Ya gustaba Claro si vamos a trabajar Mucho Nada, nunca vamos a trabajar mucho Es la bonita ¡Gracias! 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 Y después tú compraste el terreno y controlaste la casa Sí Pues separe en el 299 Y firmamos que tú en el 2000 Y por aquí hay que entrar los huracanes para la isla Y por aquí fue que me dio el azote Y hasta los muebles me lo tiro para afuera ¿De verdad? Desplotó puertas, ventanas o sea que tú estás más aquí que en Dorado bueno, esta es la casa estamos aquí en Vieques, esta es la casa que vamos a trabajar chiquitita y vamos a quitar un aire hoy y hay que venir para arreglar otro y no sé qué la cogió el huracán y la cacas, muchas cacas la cogió el huracán y le dio por todos lados pero ya la están arreglando nosotros vamos a montar el aire nuevo no hoy, obviamente, pero eventualmente hay que montar el aire nuevo sería lo esencial y nada vamos a sacar una hora y nos vamos ya se acabó nuestro día, nuestro pasaje de Vieques vamos a vamos a arreglar por la de ellos la cojo ahora bueno, ya nos vamos ya que utilizamos todo arreglamos todo ese es el view ahí está papi, donde está pillando la guagua del dueño de la casa y nosotros nos vamos allá bueno, supongo que nos pagamos las 4 pero vamos a llevar un poquito ante el ferry a ver qué pasa voy a ir cerveza ahora entonces probablemente llegamos al ferry, justo a tiempo nos dejaron colar nos vamos allá si te quería ir al frente si 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 es que llega más no 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 se no 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 ya ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí... ¡Ahí! ¡Wow! Está romántico esto. ¿Ah? Tú que estás romántico. Buenas tardes.